Estamos de regreso en Ailuna TV con todo el desglose de las informaciones. Es sumamente importante este bloque que vamos a tratar a continuación porque vamos a hablar de temas que aparte de ser virales a través de las redes sociales son de sumo interés y es bastante delicado. Señores, estamos hablando de las agresiones físicas, verbales, todo tipo de agresión que se cometa en contra de una persona, no solamente en la parte femenina, porque hay muchos hombres que son maltratados por las mujeres. Ahí también de la parte de normalizar el maltrato y hacerse de la vista gorda. Cuando también en este caso la ley entiende de que usted no está en la facultad para poder tomar la decisión de si seguir o no con esa persona o incluso justificar el maltrato. Ahí es donde entra el Ministerio Público y dice no, vamos a investigar y no estás en la posición de poder decir si vamos a hacer el proceso o no. En este caso hablaremos del Ministerio Público que continúa la investigación en contra del maltrato de Amelia Alcántara. Así es, y aunque la misma Amelia publicó un video donde dijo que no la pongan como víctima, que supuestamente, ¿verdad?, ella le reclamó a su pareja porque estaba viendo a otras mujeres y en ese momento como que le tumbó el vaso según lo que dice ella, pero aunque Amelia aclaró que no sufrió ninguna agresión física por parte de su pareja. Eso es una agresión, sea vaso, sea verbal, sea el gesto, todo es una agresión. Hablamos de la negación, pero en este caso el Ministerio Público continuó con el oficio de investigar este caso. Así lo dio a conocer el periódico Diario Libre específicamente. Hay que citar fuentes porque a veces hay gente que quiere pasar de alegre diciendo cosas que no son. En este caso, el Diario Libre dio a conocer la información, donde además explicaron que la actuación de oficio es un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de la parte. Quiere decir que ella no ha puesto querella ni nada por el estilo, pero el Ministerio Público tomó este caso como oficio para investigar lo que sucedió. No me quieran poner como víctima, yo no soy víctima de nada ni de violencia y si lo fuera, no lo permitiría. Así lo dijo Amelia Alcántara en este video, aunque luego de esto le han sacado unos videos pasados por ahí de muchas declaraciones que ella ha dado porque en los programas donde ella trabaja habla a sí mismo, sin filtro, no tiene pelos en la lengua. Una vez ella dijo que no aguantaría como cuernos, pero después le preguntaron que si ella estaría con un hombre casado. Dijo que sí, que ese es problema de él y su pareja, no de ella. En algún momento hablaron también sobre la violencia y en este caso cuando vimos el video que se hizo rápidamente viral en las redes sociales, todo el mundo estaba cuestionando la situación, personas, el mismo Santiago Matías a través de las redes sociales le brindó el apoyo y dijo después que no se iba a meter en pleitos de marido y mujer porque al ver la negativa de la persona involucrada, tal vez dijo, bueno, no me voy a meter en eso, pero otras personas, en el caso de la misma Ana Simo, también la psicóloga, habló sobre este tema y volvemos a caer en lo mismo, como ella dijo, que le tumbó el vaso. ¿Y qué es eso? Eso no es una agresión, eso no es atentar contra tu persona. Tu integridad. Entonces, pero lamentablemente cuando la protagonista en este asunto no quiere ver la realidad, se complica, se complica la situación y ya mucha gente ni siquiera le da ese interés de ayudar, lamentablemente. Es muy fácil hablar de situaciones cuando tú no eres el que la está viviendo, es muy fácil expresarlo, decir las acciones que puedes hacer, de que amiga date cuenta, séparate de ahí, ahí no hay nada positivo, que era algo también de que le estaban a ella conversando, le estaban reclamando a través de las redes sociales, porque evidentemente sabes que ella siempre ha dado su comentario ante estos hechos. Hay ciertas figuras que han pasado por esta situación y ella misma le ha dicho, mira, aléjate de esto, esto no te conviene, ahí hay maltrato. Pero inmediatamente llegó en el punto donde es ella la protagonista, en este caso, está en la etapa de la negación. Lo importante es tener personas cercanas a ti que te recuerden que tú no estás bien, no está bien, no está bien, no está bien, y vuelvo y lo repito, normalizar cualquier tipo de maltrato. Y sí, lo decimos, aunque no le dé golpes, señores, porque aquí solamente queremos entender que el maltrato viene por parte verbal, aunque, o sea, por parte ya física, pero la parte verbal también es importante, de cómo se expresa, de cómo se dirige, de cómo te habla en específico, de si te sube la voz, el tipo de palabras que utiliza también puede ser un maltrato. Si juega con tu parte psicológica, hasta con tú pedir una opinión de que mira qué tal me queda este vestido y te habla de una manera grosera, eso es un maltrato también. En este caso, se entiende por parte de la ley que no está la facultad de ella decidir si quiere o no que sea investigado este caso, porque evidentemente, por lo como ella lo ha demostrado a través de las redes sociales, no tiene potestad para ella decir, no me está maltratando, porque prácticamente quería decir de que nosotros, todo un país o todo el que vio un video, tenía una venda en los ojos, está ciego, necesita visitar el oculista, porque realmente no están viendo bien. Es decir, como que lo que ustedes vieron, eso no fue. Tú sabes que en este caso, lo voy a tomar de ejemplo, para hablar sobre ciertas cosas que suceden en nuestro país, hablo de República Dominicana, ¿verdad? Porque aquí es que estamos y aquí es que se ven ciertas cosas. Estoy hablando de lo que conozco. ¿Por qué el caso se hace viral? ¿Por qué hablamos tanto de este tema? Hablamos de Amelia Alcántara, una mujer que a través de sus redes se ha mostrado que es... Muy empoderada. Exacto. Muy empoderada, que ella no le... O sea, no le para, como decimos aquí, no le para a nadie en ese sentido y que ha hablado de tantas cosas con tal libertad que tú dices, bueno, ella no soportaría una cosa como esa, decimos nosotros, ¿verdad? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero también llama la atención, entonces, la parte del trabajo de las autoridades. Porque se trata de... Porque el caso se hizo viral, por eso el Ministerio Público, entonces, sin poner una denuncia ni nada, va a investigar el caso. Ese tipo de situaciones suceden a diario en nuestro país. Y mujeres que han puesto denuncias con pruebas de lo que ha sucedido y de que han sido amenazadas por su pareja y no hacen nada. Entonces, porque se trata de un caso mediático, ahora sí hay que salir como los superpoderosos. Vamos a investigar, aunque la protagonista en este cuento no quiera o no haya puesto la querella, pero como estamos hablando de un caso tan mediático, ahí sí. Ahí sí las autoridades hacen su trabajo. Pero, ¿cuántas mujeres, lamentablemente, han perdido la vida en nuestro país porque ellas denuncian agresión? Le ponen una orden de alejamiento. Mira lo que pasó con Chantal, aunque son casos totalmente diferentes, pero estoy hablando en específico de la orden de alejamiento. Que terminó 100 incluso. Que no le dan el seguimiento. Está bien que te pongan una orden de alejamiento y después, ¿cuál es el proceso? Exactamente. Las autoridades no saben si está cerca de ti o no y ha sucedido siempre. Entonces, es lamentable tener que hablar sobre este caso y sobre el manejo de las autoridades porque una vez más vemos cómo este tipo de situaciones llaman la atención porque se hacen viral en las redes sociales. Es algo que, aparte de que sea viral, también es una forma, una acción que se hace cuando se enteran de ciertos atropellos y cuando ven que la víctima, en este caso, no está en su cabal para poder decidir si someter o no porque a veces hay una dependencia de la pareja, ya sea por el cariño, por el amor, porque a veces hay que decir y las personas confunden estas cosas. Pero más bien es por la costumbre de tenerlo cerca que se rehúsan a separarse, demandarlo, acusar y a veces también en muchas de las ocasiones es por miedo, por miedo a las represarias que podrían venir más adelante. Lo decimos así porque hay muchas mujeres que han puesto su querella así como dijo mi compañera, al final de todo hacen el aparataje, lo apresan y cuando dura varias semanas, algunos meses, lo liberan e inmediatamente termina cumpliendo las amenazas esa pareja, termina quitándole la vida a su cónyuge. En este caso lo decimos porque deberían de darle un seguimiento a estos casos, no solamente en el momento de la denuncia, también en todo el proceso, ya cuando se es apresado la persona, en el momento de la liberación, porque aquí le digo la verdad, una orden de alejamiento no sirve para nada porque si no le dan como esta dedicación que se merece, en el momento de que usted pone la querella, le hacen ya lo que es la orden de alejamiento, si no comienzan a verificar si se está pautando como debería, si de verdad le dieran el seguimiento como se debe a esta situación, diríamos, pues si funciona la orden de alejamiento, en este caso hemos visto que esto ha servido para nada, en muchos de los hechos que hemos visto en la República Dominicana, muchas mujeres que prefieren quedarse en el maltrato simplemente por el miedo arriesgarse, a denunciarlo porque al final de todo empeorarían la situación y es porque no vemos una protección necesaria y debida por parte de las mismas autoridades, esperemos que este caso así como lo puso ya en consideración el Ministerio Público va a estar bajo investigación, van a buscar el porqué de todo y si de verdad van a analizar absolutamente todo, a ver si hubo un maltrato anteriormente, todo esto lo van a investigar, esperemos que así mismo como el caso de Amelia que no es menos importante porque ningún caso de maltrato es menos importante que ninguno, lo decimos todos importan, pero esperemos que también otros casos que se presentan le pongan el mismo empeño, eso es lo que esperamos, le pongan la misma dedicación y se busca solución. Y mientras entonces están las investigaciones, Amelia Alcántara fue suspendida del programa en el que elabora Sin Filtro Radio Show, así lo dio a conocer su CEO Santiago Matías. ¿Qué pasa con todo esto? Hay que hablar nuevamente de cuando las personas te tienen acostumbradas a accionar de cierta manera, vienen las cuestionantes de inmediato y por qué lo hace, si es para llamar la atención, si de verdad le interesa que todo se solucione, por eso luego de que se dio a conocer esta información de que fue suspendida muchos se estaban cuestionando lo que estaba sucediendo o por qué el mismo Santiago Matías tomó esta decisión, pero sí fue suspendida mientras se investigue lo que sucedió con Amelia Alcántara. Así es, la situación de este pasado fin de semana que vivió, protagonizó la influencer, la comentarista de Sin Filtro Radio Show, Amelia Alcántara, llevó a también que generó bastantes titulares, todo el mundo comentando, los mismos compañeros de la planta, no estamos diciendo del mismo programa, sino del mismo grupo de Alofoque Media Group dieron su opinión y en este caso también fue suspendida del programa Sin Filtro Radio Show, todo esto hizo que ella contara su versión de lo que sucedió, fue el propio Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Group quien procedió a suspender a la conocida comentarista por el video donde aparentemente fue agredida en un centro nocturno por su pareja. En un comunicado publicado a través de Instagram puntualizan que la suspensión será hasta que las autoridades terminen de investigar el caso, añadiendo que en la empresa lo apoyaría en lo que hiciera también falta. Cabe destacar por supuesto que al hacerse pública la situación las autoridades le están dando el seguimiento debido para poder llegar a una solución y evitar posibles casos peores que pueda traer esta situación. Yo estaba en la discoteca con mi pareja y yo comencé a reclamarle porque estaba mirando a otra mujer. Él se le acercó a otro amigo y le dijo que yo sí jodo que yo se lo dijo. Agregó que las cosas se han distorsionado ya que según comentó su pareja le tumba el caso bueno le tumba el vaso en ese caso que ella estaba con las bebidas compartiendo y todo esto pues le tumbó y a caerle encima ella se va hacia atrás añadió sentirse sorprendida por la cantidad de personas que ha visto preocupada por ella y quienes se están montando en la ola en los últimos minutos también los videos este video aprovechó para darle este énfasis a la situación en el caso que no le ayudó mucho con esas declaraciones porque prácticamente ahí fue donde accionó también el ministerio público porque evidentemente no está en el caso de que no estaba maltrato no sea un vaso sea de manera verbal de que ella si jode que si cela ya hay el maltrato de que si le tumbó el vaso de la bebida que no fue que la golpeó hay maltrato entonces que es lo que ella identifica como maltrato que yo yo quiero saber que ella dé la definición de maltrato para ella porque muchas veces en otras ocasiones y con otras personas ella ha dado su opinión recuerdas que Pedro Casals en un momento también se volvió sumamente viral un video donde él iba conduciendo con su pareja y él estaba siendo agredido por su pareja lo vimos que los días siguientes del programa él asistió con lentes de sol y demás para que no se vieran los moretones Amelia fue una de las que hizo comentarios con respecto a la situación del mismo abogado que estaba pasando por este hecho entonces es increíble cuando es un caso ajeno a ella cuando te pasa a ti o cuando tú ves que a otros le sucede porque como tú dices en algún momento todos tenemos una opinión todos tenemos algo que decir cuando no estamos pasando por la situación en este caso uno solamente habla de lo que se ha mostrado a través de las redes sociales de lo que se hace viral y de esos comentarios que dejan por ahí o que en el caso de Amelia habló sobre lo que sucedió la noche de esa noche precisamente entonces cuando te pasa a ti tú ves la cosa de otra manera o sea a veces decimos si me sucediera a mí yo hago esto esto y esto o yo lo denuncio o yo o sea uno a veces se llena la boca a decir tantas cosas y si nos vemos en esa situación definitivamente actuamos de la manera que tú menos esperas como tú dices ella habló bastante de lo que sucedió con Casalf pero ahora le ha tocado vivir una situación similar y vemos totalmente una Amelia diferente a lo que en su momento dio su punto de vista su opinión pero hay que esperar las investigaciones hay que ver si se refresca su mente ¿verdad? y da otras declaraciones porque uno nunca sabe tratándose también del entorno donde ella se maneja y que mucha gente va a seguir montándose en la ola para llamar la atención para querer sonar personas que nada tienen que ver con este asunto pero van a aprovechar los titulares pero claro tenemos que prender tenemos que prender esta vela porque queremos sonar claro si es